Yo estoy estudiando y preparando una iniciativa, aunque me dicen que es inconstitucional, pero de todas maneras yo estoy preparando una iniciativa para modificar la ley de desarrollo urbano y buscar el cómo si ya no se vuelvan a instalar casinos, que por ley, en la ley de desarrollo urbano, se cancele cualquier posibilidad de instalar un nuevo casino. La estoy estudiando, la estoy preparando y los próximos días la haré llegar al Congreso del Estado. Reglamentado el tema de casinos en nuestra ciudad, porque como ustedes saben, en la pasada administración se dieron muchos permisos y fue un descontrol que luego nos puso a nosotros a la Ciudad Mexicali como una ciudad a nivel nacional con muchos casinos. Todos los casinos siguen teniendo inspecciones de protección civil, seguridad pública, bomberos, ecología, prácticamente toda administración urbana. Todas las dependencias de nuestro gobierno están haciendo regularmente, se está haciendo una serie de inspecciones, yo le he encargado directamente al secretario del ayuntamiento que él también dirija algunas de las inspecciones y todo se encuentra de manera regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!